Por favor, ¿y en dónde estamos? Bien, buenos días. Soy su servidor, el profesor Rafael Rivera Ramírez, y estoy a cargo de los eventos del Teatro del Caballo en la Feria de Todos los Santos, en su edición correspondiente al año 2018. Nos atrasó un poquito la lluvia de ayer, pero estamos todavía en término, estamos en tiempo de poder terminar estas instalaciones. Aquí estamos, ya está instalada la gran carpa, la velaria monumental, que va a servir de marco en los eventos de este Teatro del Caballo. Que se tiene ya una gradería, una gradería instalada para 500 personas, y aquí por este lado se va a instalar otra gradería para otras 500 personas. Vamos a tener una capacidad de mil personas sentados en el Teatro del Caballo. A mi espalda, a mi derecha, tenemos lo que va a ser la zona reservada para los ganaderos, para los expositores, los que vienen a participar con sus caballos. Porque hay que hacer mención que a partir del viernes, próximo viernes, dependiendo pues las condiciones atmosféricas que prevalecen ahorita, que estamos pues en vísperas del huracán y de la tormenta tropical Vicente, se supone que va a haber lluvia muy fuerte entre hoy y mañana. Queremos terminar de techar esto, de tener todo listo, porque el viernes, el viernes tenemos ya el primer evento aquí por la tarde, por la tarde-noche. Tenemos la visita del gobernador, donde se va a llevar a cabo la inauguración de este evento, de la Feria de Todos los Santos. El viernes, que es por la tarde la inauguración y luego la coronación y luego ya el baile. Entonces el viernes ya vamos a tener los caballos. Tenemos ya instaladas, instaladas 62 caballerizas, que en algunas tuvimos un percance con la lona, pero hoy llegan los trabajadores de la empresa con que se contrató, que es una empresa de León, Guanajuato, que trajeron estas caballerizas y hoy van a, hoy se comprometen ellos a tenernos terminado ahora. Estamos en vísperas de arrancar un año más con esto que ha sido ya toda una tradición en Colima, con nuestros eventos de caballos. Vimos la gran cabalgata de inicio de feria que se llevó a cabo el sábado pasado. Tuvimos una asistencia impresionante de gente, de amigos, con caballos, con bandas de música, con una alegría desbordante que desgraciadamente se dio, porque nos dimos una mojadita, pero el que temprano se seca tiene tiempo, el que temprano se moja tiene tiempo de secarse. Así que llegamos aquí sin novedad, estuvo bien con muchísima gente y esperamos el viernes en adelante, los esperamos aquí todas las tardes, noches. Tendremos muchos eventos de caballos, todo relacionado con caballos. Y va a haber tres días de toros, de jaripeo, viernes, miércoles, jueves y viernes de la segunda semana. Vamos a tener aquí la presencia del toro de reparo y alguna novedad, algo nuevo que no se ha hecho, que va a ser un día dedicado a las damas. Es el día dos, el mero día de la feria, el día de todos los santos. Va a haber una cabalgata por la tarde que parte de ahí de la concluencia de las avenidas Constitución y Felipe Sevilla del Río hasta llegar aquí a los terrenos a los terrenos de la esplanada en la tarde. Puras mujeres, están invitadas todas las damas, escaramuzas y personas de sexo femenino que les gusta montar a caballo para que nos acompañen. Y por la noche tendremos aquí en el teatro del caballo la actuación también de puras damas. Puras mujeres, viene un grupo femenil de Autlán de la Grana que se llama Aotlimazochir que son ocho muchachas que montan como si fuera una escaramuza pero esta no es una escaramuza porque no traen ni sombrero de charro ni vestido de Adelita ni botas, ni escuela, ni nada. Ellas montan a la usanza indígena y montan en pelo. Ellas van a actuar aquí en el teatro del caballo van a participar van a participar en la en la cabalgata femenil pero también van a participar en la noche en la noche aquí en el teatro del caballo. Ajá. 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 ¡Suscríbete!